¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En mi corazón, no te voy a preguntar Porque tu luz me va a mirar No te voy a preguntar Para llegar aquí yo sin duda voy a decir Para llegar aquí yo sin duda voy a decir Me quiero soy y prisionero para que yo sin duda voy a decir Me quiero soy y prisionero para que yo sin duda voy a decir y dice Aquí, aquí, todo lo producís Tolas aquí, aquí, todo lo producís Tolas... ¡Oh! ¡Aquí o no hay sentido! ¡Ah! Aquí, aquí, todo lo producís Tolas aquí, todo lo producís Que vas Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Vámonos, vámonos! ¡Ustedes me recuerdan, me dice! ¡Vino lo que no da! Y dice así Ahí el hombre que no da El hombre que no da Ahí se quema, ahí se quema Y si no se prepara Ahí el hombre que no da Serena El hombre que no da Serena Ahí se va, ahí se va Serena Ahí se va, papá, mamá Serena ¡Vámonos, vámonos! ¡Ustedes me recuerdan, me dice! Ahí el hombre que no da Serena El hombre que no da Serena Y si no se quema Serena Y si no se quema Serena Que quema Serena Que quema Serena Serena Y si no se quema Serena Y si no se quema Serena Serena Acá, acá ¿Vámonos, vámonos? ¿Dónde estamos con el que no lo habíamos? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Un hombre que no da Y dice aquí ¡Vámonos! Y si no se quema Se quema ¡Se quema Se quema Y se quema y se deja Se quema Todo erstmal Porque no do Se quema Tiene un hombre que no da Se quema Se quema Se quema Y se quema Se quema Se quema Y se quema Se quema Bueno muchachas, muchachas, prepárense Prepárense cuando es así Ahí es el hombre que no da El hombre que no da Ahí se quema y se quema Y se sigue quemando Ahí es el hombre que no da Se quema y se quema Se quema y se requema Y se vuelve a quema Ahí va, ahí va Y dónde están los hombres Ahí están los hombres Se quema y se quema Se quema y se quema Y se vuelve a quema Y la mujer que no da Se quema y se quema Se quema y se quema Se quema y se quema Y se vuelve a quema Y yo como la canción Aquí, aquí, no, 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 no Oye Los hombres están muy bellacos cantando, ¿eh? Pero las mujeres cantamos más ¿Qué? Ahí es el hombre que no da Se quema y se quema y se deja El hombre que no da Se quema y se deja No hay nadie más y se deja. Son muy hierbas. Estos hombres sí son muy hierbas. Pero las mujeres gastan más. Yo quiero agradecer a todas aquellas personas que vinieron de tan lejos. Miren, aquí hay gente que gastó dos horas por venir en baile, miren. Hay gente que gastaron cuatro horas. Usted, nueve. Usted vino de Carolina del Norte. ¡Ay, madre! Nueve horas, mirá. Y miren que hay gente que gastó doce horas. Gente que vino desde Virginia. José Vila, conmigo sí que no. Ella que vino desde Virginia. ¿Usted vino desde Virginia? Sí. Sí. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, Jackson. Jackson Vila. ¿Cuántas horas gastó usted? Cinco horas. Ya sé. Es que ella se devuelve un poquito más, dice. Pero otra gente ha tenido con el DJ Elvis de Alabama. Ahí está. Ahí está. La gente ha tenido con el DJ. Bueno, dice que después del evento hay un after party. Dice. que nadie se vaya porque que ellos se pare con el DJ hasta las 3 de la mañana. Dice. 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 El siguiente tema. El siguiente tema. El siguiente tema. Ya.